Muchas gracias, muy buenas tardes. Cuando llegamos todavía eran días, así que mil disculpas por el retraso para empezar esta mesa. Así son de pronto los tiempos de la televisión. Pero en lo que no nos retrasamos en Iberoamérica fue en buscar mecánicas de cooperación. Y la TEI es una de las pruebas más espléndidas de ello. Quizá ustedes sepan, aunque ustedes son muy jóvenes, Guadalajara fue la sede en 1992 de la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica. Y derivado de esa cumbre de jefes de Estado y de gobierno, que se sigue haciendo año con año, a veces pocas cosas nos enteramos que son resultados tangibles de estas reuniones. La TEI fue uno de ellos, surgió primero como una asociación de televisión educativa estrictamente para Iberoamérica y ha ido evolucionando con los años. Ha tenido momentos de crisis en algún momento, hacia el final de la década de los 90. Sin embargo, y a principios de los años 2000, sin embargo, en el año 2007, nuestro país, México, aliado con un grupo de destacados personajes de la televisión iberoamericana, entre los que están mis amigos Alberto García Ferrer, el gran maestro Jorge de Acuña Lima, y algunos más, la gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, un puñado de compañeros. Nos dimos cuenta de la urgencia de refundar esta asociación y organizamos en el año 2007 un gran encuentro que se dio en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, en donde casi 150 delegados, en un momento inédito de la vida de la TEC, casi 150 fueron, una nutrida representación iberoamericana, decidió refundar la asociación como una asociación de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas. En ese momento yo tuve el honor de haber sido elegido presidente del Consejo Directivo, cargo que ocupa a alguien mucho más importante y mucho mejor y con mucha mayor relevancia que yo, que es el doctor Jorge de Acuña Lima en este momento. El sentido de tener una asociación de televisiones educativas y culturales aliadas, que además de televisiones también considera la participación directa de algunas universidades, es precisamente fomentar esta alianza, este intercambio, esta cooperación entre los países de Iberoamérica, intercambiando contenidos, intercambiando experiencias, desarrollando nuevas propuestas, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, de las célebres TICs, pero para propósitos de educación y de cultura, no para propósitos de comercialización de productos y de servicios, como lo puede hacer una televisora comercial, sino para beneficio de jóvenes como ustedes, estudiantes, para darle visibilidad a la producción de los nuevos realizadores, para impulsar la transformación de los lenguajes audiovisuales, trabajando en experiencias audiovisuales. Hace no mucho la TEI hizo un exitosísimo concurso de videos hechos por jóvenes, narrando las experiencias de jóvenes y que tuvo una muy nutrida participación. Entonces, en primer lugar les doy el contexto de que la asociación de televisiones, de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas, tiene este espíritu atrás. La unidad, el planteamiento de alianza que firmaron nuestros países en esa cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica, pero que ahora se ha trasladado a que casi un centenar de televisoras educativas y culturales de toda Iberoamérica somos integrantes de ello. Las televisoras también que se dedican a la televisión educativa y cultural, no somos televisoras que tengamos grandes presupuestos. Los esfuerzos se hacen con imaginación, con enorme calidad, con enorme entrega, como lo hace el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, como lo hace TV UNAM, como lo hacen muchos de los representantes de un consejo directivo que está aquí presente. Están gentes para que ustedes tengan la dimensión de la diversidad de nuestra reunión, gente de Colombia, gente de Panamá, gente de Venezuela, amigos de España, por supuesto representantes de México. El consejo directivo también tiene la presencia de la televisión argentina, de la televisión cubana. Es decir, hay una diversidad de voces que permiten entonces con eso generar los proyectos de cooperación más amplios y esa cooperación viene también a reforzar o a, digamos, aliviar un poco las carencias que de pronto tenemos de recursos. La ATEI ha conformado un banco, un fondo audiovisual, que tiene ya más de mil programas de televisión y que cada uno de los socios de la ATEI puede acceder gratuitamente a esos programas, enriqueciendo su producción con materiales de calidad y tratando de dar esta muestra muy significativa de lo que se hace en Iberoamérica en materia de cultura y que es evidentemente distinto a lo que sucede con las televisoras comerciales. Nuestras televisoras atienden aquellos contenidos que no son atendidos por la televisión comercial. Nosotros no vemos al televidente como un consumidor de productos, sino como un consumidor de ideas, como un generador de propuestas de imaginación. Nos vamos a hacer el disfrute del espectáculo, sí, pero no del espectáculo comercial Ramplón, sino del espectáculo de la inteligencia y del espectáculo de la imaginación. Trabajamos para que gente como ustedes, para que jóvenes como ustedes puedan encontrar en la televisión educativa y cultural no solamente contenidos que los formen, que los enriquezcan en formatos cada vez más atractivos, es decir, una televisión que sea sólida en cuanto a contenidos muy buenos, pero al mismo tiempo gozosa en cuanto a sus formatos audiovisuales. Pero también trabajamos para que sea el lugar donde ustedes puedan ejercer o desarrollarse, si son alumnos de escuelas de comunicación, o desarrollar materiales audiovisuales en los contenidos de su especialidad, en contenidos de biología, en contenidos de medicina, de robótica, de ciencia, como es un poco la especialidad que hay en este extraordinario campus, al que yo ya tuve el gusto de conocer y en el que he tenido el privilegio de estar ya en dos ocasiones anteriores. De tal suerte que ese es el sentido que tiene la TEI. Y lo que vale mucho la pena es que ustedes aprovechen la presencia de estos notables maestros de la Universidad de Sevilla, de TV Cultura de Brasil, el doctor Jorge de Acuña Lima. No va a ser autoelogio, pero debo decirles que es uno de los personajes más importantes que se ha dado en la televisión cultural iberoamericana, que ha sido el primero, el director de una televisora cultural, que fue el primero que logró en Latinoamérica conseguir varios premios internacionales, que consolidó una verdadera y que ya es históricamente reconocida, una grandiosa propuesta de televisión infantil, que no veía a los niños como si fueran retrasados mentales, sino que fomentaba el desarrollo de una nueva generación de niños y de televidentes a través de la televisión cultural en Sao Paulo, en Brasil. Y Alberto García Ferrer es alguien que se ha dedicado no solamente a la enseñanza y a la cinematografía y que fue director de la célebre Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, sino por otro lado un gran promotor y un gran gestor cultural para propiciar la vinculación de Iberoamérica. De tal suerte que al día de hoy ATEI es esta gran asociación que está ligada con el proyecto TEIF, Televisión de Iberoamérica, que tiene una gran aceptación y un gran apoyo desde España, desde el gobierno español, desde su Ministerio de Educación y desde los ministerios de educación de todos nuestros países, y prueba cómo la cooperación entre nosotros hace que podamos de verdad modificar la realidad iberoamericana. Algún día, con esto termino, el expresidente Sanguinetti de Uruguay, un personaje admirable, dijo, un continente que es capaz de tener la poesía de Octavio Paz y las novelas de Carlos Fuentes, un continente que es capaz de tener Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, o Cien Años de Soledad de García Márquez, o las novelas de Vargas Llosa, o la poesía de Benedetti, o la poesía de Borges y las novelas de Cortázar, o el gran derroche de pintores y de músicos, y la música cubana o la música brasileña, un continente, hablando de Iberoamérica, sí, que tiene a Miguel Hernández, a García Lorca, a todas estas expresiones, un continente, le decía Sanguinetti a Iberoamérica, porque en realidad en muchos sentidos lo somos, que es capaz de tener a todos estos personajes y toda esta creación, el mariachi, la música cubana, el tango, etcétera, es un continente que puede hacerlo todo, y eso es el espíritu que determina el trabajo de Ategi. Muchas gracias. Muchas gracias a Ernesto Velázquez, que nos ha dado un excelente contexto de cómo se crea, para qué se crea la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Y ahora estamos en un espacio universitario, don Alberto García Ferrer, y a los universitarios seguramente se están preguntando ¿de qué manera una asociación de televisoras que se denomina educativas y culturales se vincula con la universidad pública y hacia dónde va la Ategi? Bueno, yo digo buenos días, a lo mejor si tomo la hora española tendría que decir buenas noches, pero buenos días a todos, me gustaría verlos, pero bueno, así está el tema de la televisión, ustedes están en la oscura, nosotros estamos en la luz, pero ustedes son los que van a ocupar el espacio de la luz, porque lo que dice Gabriel es lo que estamos muy preocupados en la asociación y en todas las televisiones que forman parte de nuestra red, como ha hecho una explicación muy clara y muy nítida Ernesto Velázquez, que como él dice, él es uno de los históricos, él claro, él no se va a dedicar elogios a sí mismo, pero tenemos que nosotros decir que él sí que es un histórico de la televisión, de la televisión educativa, cultural, y aquel trazado que hizo del esfuerzo que significó transformar la asociación en una asociación de las televisoras. Remarco esto como remarco el tema de la cooperación, yo creo que tenemos que tenerlo todo claro que esa es una herramienta fundamental, es decir, cómo nos vinculamos, cómo trabajamos juntos, cómo intercambiamos materiales, cómo proponemos nuevos contenidos, cómo coproducimos nuevos contenidos, y yo les digo en la línea de lo que está preguntando Gabriel, este consejo directivo en su reunión anterior que se hizo en Quito, dijo que uno de sus objetivos era promover en el escenario de la revolución digital, llamémosle revolución de alguna manera, ya vemos que el tema, el acceso, la posibilidad que brinda lo digital es una oportunidad que no debemos dejar pasar, pero no debemos dejarla pasar en fondo y en forma, en profundidad, si no solamente significa que en ese ancho de banda que antes entraba una televisión analógica, ahora pueden entrar tres, cuatro, cinco televisiones digitales, es decir, hay instrumentos, los dispositivos que tenemos todos, que tenéis vosotros, que tienen los jóvenes que allí veo, que existen, que están ahí presentes, los dispositivos móviles que permiten grabar, que permiten hacer notas, estupendas notas periodísticas, o incluso documentales, etcétera, etcétera, es algo que nosotros debemos promover y llevar adelante, no solamente en el proceso creativo, que es importante, sino en la posibilidad de difundirlos en las redes de distribución. Por eso, haciendo, digamos, continuando esto y dando continuidad a lo que dice Gabriel, decirles que, como un ejemplo, que yo creo que nos va a servir, y les va a servir a ustedes para saber en lo que estamos trabajando, en el mes de septiembre preparamos un importante evento que va a tener como ejes el tema de la televisión digital y el tema de la participación ciudadana. Yo diría que la participación de los jóvenes, en términos generales, va a ser un evento de participación, de reflexión sobre lo que significa la televisión digital, de decir, bueno, es una oportunidad, la tecnología nos está brindando muchas, muchas posibilidades que no debemos dejar escapar. Pero por otro lado, allí, en ese marco, y ahí hay, aquí les voy a dar ejemplos concretos, vamos a montar un gran taller que llamamos el árbol de la ciencia. ¿Qué es el árbol de la ciencia? El árbol de la ciencia es un proyecto del programa TEI al que hizo referencia Ernesto Velázquez, de la TEI, y al mismo tiempo que estamos llevando adelante específicamente con uno de los integrantes de la TEI que es una contraparte de este programa que es el Canal Futura de Río de Janeiro. También está la Universidad Politécnica de Valencia, también están otras instituciones, pero lo que queríamos decir es, a ver, queremos que los jóvenes estudiantes de ciencia a partir de su implicación, de su participación dentro de la universidad con sus dispositivos móviles puedan hacer contribuciones de 3, 4, 5 minutos, no más de eso, no más de 4 minutos diría, sobre algún aspecto de la ciencia. Esas contribuciones se suben a un canal en nuestra plataforma de internet que se llama precisamente el árbol de la ciencia y ya están preparándose los primeros 32 contribuciones que se están haciendo en Brasil, que lo están haciendo 32 jóvenes de otras tantas universidades brasileñas y esto lo hemos trabajado con Canal Futura. Pero veamos cómo, porque esta experiencia tiene que ver con la participación, tiene que ver con la incorporación de los jóvenes, tiene que ver con la emisión, tiene que ver con la programación, con la parrilla, pero también tiene que ver con las sinergias y las cooperaciones que se crean. Cuando hablamos de este proyecto, oye, queremos hacer algo para que en nuestras televisiones estén presentes los jóvenes y además estén presentes a través de, digamos, más difícil todavía, a través de la ciencia. ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes que están estudiando ciencia en todas las universidades iberoamericanas hagan estas contribuciones? Pues lo van a hacer las contribuciones, entonces visualizamos como una especie de árbol, en realidad era un canal que se llamaba ciencia iberoamericana y que pasó a llamarse el árbol de la ciencia. Allí colgaremos estos trabajos y cuando planteamos el proyecto, el propio Canal Futura dijo, uy, a nosotros nos interesa muchísimo ese proyecto, queremos trabajar en ello y una de las cosas que vamos a aportar a ese proyecto es algo que venimos haciendo todos los años. Nosotros traemos todos los años a Río de Janeiro, a 30 o 32 jóvenes de distintas universidades, les damos unos talleres de formación para que hagan videos en términos generales, para que hagan contribuciones y se vuelven a sus universidades, trabajan en las universidades y después mandan los videos. Bueno, estas acciones que hacemos todos los años las vamos a poner al servicio del árbol de la ciencia. Van a venir ahora a hacer trabajo sobre ciencia. De manera que en el mes de enero, 30 y pico de jóvenes estuvieron en Río de Janeiro de distintas universidades brasileñas, hicieron los trabajos, hicieron el taller, volvieron a sus universidades y están preparando sus trabajos que ya están totalmente detallados, 32 aportaciones en 32 aspectos o campos de la investigación científica y en el mes de abril estarán listos y se subirán allí. Pero esto que decimos lo vamos a hacer también como un taller en Medellín, en Colombia, en septiembre, uno de los talleres que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Que allí van a aparecer jóvenes de Medellín, de las universidades de Antioquia, de distintas universidades que van a iniciar ese mismo proceso que meses antes han empezado jóvenes de universidades brasileñas con Canal Futura. Y allí en Medellín, además de una conferencia de apertura que va a ser de una gran personalidad del mundo de la divulgación científica como es Jorge Bagensberg que es diseñador y creador del Museo de la Ciencia de Barcelona y que ahora está trabajando en el diseño del Museo de la Ciencia en Brasilia y en Montevideo. Además de eso y del trabajo aparecerán estos jóvenes y vendrán los jóvenes brasileños que hicieron esos trabajos. Nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer que el mejor trabajo de estos jóvenes brasileños que van a colgar sus trabajos en el árbol de la ciencia en abril, el premio sea que vaya a Medellín a exponerlo y hablar con la gente. Y los otros jóvenes que participaban en la reunión nos dicen desde Brasil por qué solamente uno va a ir, podemos ir todos, nos vamos a organizar para estar allí presentes, para estar presentes por lo menos un núcleo importante de estos jóvenes para hablar de la ciencia, para hablar de la audiovisual, de la televisión, de internet, etcétera, etcétera, perfectamente. Yo les digo esto porque es parte de un hecho explícito, así como al mismo tiempo también pondremos en marcha un taller que le llamamos de periodismo, de reporterismo universitario. El programa TAPE tiene un NSI, un noticiero cultural iberoamericano dedicado que se llama NSI Universidad Iberoamericana, pero queremos que sean los propios jóvenes que cuenten y que hagan reportes. A mí me gustaría ver allí la experiencia de un joven de una facultad de la comunicación de Valparaíso y de otra experiencia de reporterismo de una universidad en Antioquia o aquí mismo de este campo que saliera una contribución y viéramos de alguna manera a través de un diálogo audiovisual y de este reporterismo el escenario, por ejemplo, digo, de las facultades de comunicación como puede ser de las facultades de medicina o de biología, etcétera, etcétera. El Reuni es un proyecto también hecho y trabajado con las, en este caso, con las universidades, con las televisiones universitarias brasileñas, el amigo Fernando, que es amigo mutuo de aquí de todos nosotros. Desarrollamos, se desarrolló este proyecto y también va a haber allí en Medellín un taller al que se va a sumar ahora también la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano y vamos a poner una persona que va a dar un taller de, uno de los maestros de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano que va a dar un taller sobre reporterismo con dispositivos móviles. Bueno, les digo esto muy específicamente para que vean que son una línea de acción, unas líneas de acción que se están desarrollando y que se va a discutir y se va a plantear allí y que en esa línea como bien dijo Ernesto y como la pregunta en relación a la pregunta que hacía Gabriel aquí hay hechos concretos que pensamos que de alguna manera este paso de lo analógico a lo digital es un momento de oportunidades y en ese momento de oportunidades nuestra visión y nuestra idea de que los jóvenes deben participar activamente en estos procesos porque se trata de un cambio de paradigmas acerca de lo que tenemos que hacer de lo que podemos hacer de lo que debemos hacer de esta democratización y construcción de ciudadanía a través de la televisión y del audiovisual y entonces estamos apuntando líneas de trabajo en ese sentido y les he contado dos hay muchas más que están en marcha pero ese es el escenario que nos planteamos desde la asociación de televisiones educativas y culturales yberoamericanas crear sinergias desarrollar cooperación participación de los jóvenes crear como decía Ernesto que ya está y él es uno de los creadores de esa idea un gran fondo de programas que debo decir que ya va por las más de 25.000 horas de programas de programas que permite ir adelante y voy a tomar aquí para cerrar ya mi intervención algo que que lo he hecho esta mañana pero que me sigue es la idea que me persigue como una obsesión todos tenemos obsesiones que le vamos a hacer pero es el tema de digamos de la sinergia que tenemos que crear de que tenemos que ir juntos esta mañana lo decía un gran un gran chef de aquí de de Puerto Vallarta y ahora me doy cuenta por qué de pronto los programas de cocina tienen una presencia tan grande en todas partes en España es impresionante y si pensamos que este hombre él es un verdadero talento digamos no solamente como chef sino que al hombre se lo llego a la conclusión se lo conoce por lo que cocina por lo crudo y lo cocido decía Levi Strauss pero por lo que cocina por lo que come este hombre decía no podemos trabajar solos tenemos que trabajar juntos nosotros somos una comunidad como se ha como se ha dicho anteriormente lo ha dicho Ernesto esa comunidad enumerando la cantidad de talentos de creadores en el campo de las imágenes de la literatura de la pintura de la música extraordinaria extraordinaria alguien decía algún presidente de gobierno decía en lo que en lo que somos un ex presidente de gobierno decía en lo que realmente el mundo iberoamericano en lo que somos una potencia global es en el campo de la cultura eso sin lugar a duda de manera que en eso estamos trabajando por eso decimos y en ese escenario el tema de la televisión y el tema de la participación el tema de la construcción de ciudadanía de los jóvenes es una preocupación central y estamos no solo reflexionando sino tomando medidas específicas para que ello vaya adelante muchas gracias muchas gracias Alberto hablamos de una red de televisión desde y para Iberoamérica que es el tema de esta mesa la pregunta Jorge sería ¿cuáles son los elementos comunes de la televisión iberoamericana que tú identificas y cuál es el potencial que el trabajo en red ofrece para la televisión pública iberoamericana? Primero yo quiero decir que vengo del Atlántico soy brasileño y por vicios y prejudicios coloniales estuvimos siempre de espalda con los países de lengua española de Latinoamérica por eso estoy muy feliz de estar en una universidad del Pacífico de una ciudad puerto vallana una ciudad con valores de belleza de humanidad y que me propicían hacer aquí una confesión yo voy a responder la cuestión que me fue propuesta más voy responder por el aviso reconozco que la TEI y que las televisiones públicas de Latinoamérica o de Iberoamérica han hecho un esfuerzo de contenido y un esfuerzo de participación de esos contenidos pero hay un problema grave que me angustia ese problema es lo siguiente Brasil es un país mestizo con una población muy fuerte de afrodescendientes y por tanto en un entanto en las pantallas de las televisiones nosotros sabemos los negros si son grandes cantores como Gilberto Gil o si son grandes jugadores de fútbol como Pelé o Neymar no vemos los negros en las pantallas como seres humanos normales en una sociedad pero como seres excepcionales unas vueltas o caricaturas otras vueltas en las telenovelas los negros se casan con los blancos con una platitud inimaginable así los ricos eran los pobres esas telenovelas nos dan la impresión que somos un país cordial eso no es verdad en los países de lengua española mi percepción de más de 80 televisiones que son asociadas de atei yo puedo decirles que en todas esas televisiones casi todas no hay un director blanco mismo en países con la mayoría absoluta de pueblos de origen indígenas hay trabajadores indígenas escenaristas cámaras y mismo guionistas pero en la casi mayoría de las televisiones no hay no hay indígenas en las direcciones la presencia de la cultura natural la cultura nativa es una presencia folclórica como si esa cultura fuese una cultura de minoría y no una cultura de mayoría eso para mí es un escándalo moral y mi respuesta es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo y eso es un desafío para que todas las televisiones por lo menos las televisiones públicas de Iberoamérica reconozcan sus identidades queremos conocernos a nosotros para que podamos producir contenidos universales nosotros no somos más la odea de Tostoy que por ser una odea se tornó universal por lo contrario tenemos vergüenza muchas veces de ser una odea de origen y así no somos ni universales ni locales eso del punto de vista de una reflexión y de una percepción que tuvo como presidente de todas esas televisiones nos da un desafío profundo no sólo para nosotros que estamos en esas caderas pero para ustedes que están trabajando en los medios universitarios no basta la observación sobre la biología marítima es necesaria una observación profunda sobre la antropología terrestre y ver lo que estamos haciendo con los hombres la televisión la comunicación es la mejor oportunidad de crear un mundo de diversidad donde todas las personas pueden transmitir sus valores para eso es necesario una igualdad de presencia en las pantallas las pantallas no pueden ser un territorio sombrío donde sólo aparecen los intereses comerciales o mercadológicos las pantallas tienen que ser un espacio que donde aparecen las necesidades y los valores humanos y yo creo que esa es la misión más profunda de la TEI y que eso es lo que vamos a hacer es lo que entendemos hacer con las televisiones públicas muchas gracias muchas gracias a Jorge de Acuña Lima presidente de la TEI y con esto finalizamos lo que es nuestra primera mesa para dar paso a la segunda con el tema el noticiero cultural iberoamericano NCI una experiencia de contenidos internacionales y pan regiones de CC por Antarctica Films Argentina